Y lo que hay en una garrafa grande, en un tanque de agua, como los midos y los con contigo, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se coge un cacho de aquí, y a ese cacho se le asocia un número natural, y a partir de ahí, por iteración del número natural, sabemos cuánto hay. Si la carretera de aquí a Madrid, pues son 400 kilómetros, es una recta o una línea, una vez en curva, otra vez en recta, que llega hasta Madrid. Lo que se hace es que se coge un trozo y se compara esa carretera con el trozo. Pero primero están los números y luego la medida. Si no hay número, no hay medida. Lo conceptualmente es hacerlo a la medida. Segundo, a nosotros nos pareció un disparate, estaba muy bien en aquellos años, hoy día es un disparate, pero los números se identifiquen con un color. Pero es un disparate, es un variativo. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza a los números es que no son influidos absolutamente por ningún carácter externo, por ninguna característica externa, ni por el inversor. Y si hay tres elefantes, o muy grandes giras de tres elefantes, es el mismo número que si son tres pulgas. Entonces, diferenciar un número de otro por el color, lo dejar es una cosa muy alta. Puede ser una instrucción acertada en su momento, pero lo diría, eso no tiene ningún... Vamos, eso es un disparate, sin pariativo. Tercer problema que tenemos. El 4, el 5, el 6, el 8, el 9, no se puede descomponer. Porque es un material cortivo. Tienes que hacerlo con equivalentes. Pero claro, eso, en algunos casos, cuando trabajas con longitudes, con magnitudes, está bien. Pero si trabajas con cantidad de asesor, tiene sentido. Es como que en el 8 no lo podemos partir. Puede partir de infinitas maneras. Y eso no te lo permite. Tienes que hacerlo con cosas equivalentes. Forman la pared, ¿no? El 7 y el 1, el 7 y el 2, el 7 y el 3, el 4 y el 4, el 4 y el 2, el 3, el 2 y el 2, el 3, el 2, el 2 y el 1, y tal. Que formas una pared y una referencia. Pero eso no es, es decir, lo que tiene que tener que hacerlo, no es con equivalentes y con longitudes, sino con capitales, con numerosidad. Y el 4, hombre, eso de que los números se diferencian entre ellos, el 3 y el 4, exactamente en un centímetro, y el 4 y el 5 en un centímetro, y el 5 y el 6 en un centímetro. Y no se diferencia, por ejemplo, en longitud, no se diferencia en el 4, o no se diferencia en la altura, o no se diferencia en los números artificiales. Y ya los números no funcionan así. No funcionan así. Bueno, eso sería la 4 cosa fundamental. La quinta, que no es este tema, a partir del número 10, se hacen cosas, se hacen cosas hasta conmigo, pero que hizo un montaje muy artificial, muy artificial, está montado muy artificialmente, pero claro, tiene que aparecer, va, que en el señor con las remetas hacen de grandes, y hacen cubos, y hacen de todo, en superficie, y tal. Pero eso es muy artificial. Eso no lo que es un montaje. Y esta es la razón por la que no lo hacen. Pero repito, si alguien las utiliza, y le saca rendimiento, y los chicos aprenden, a mí no, 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 no. A nadie. Tengo que decir por qué yo no las recomiendo. Ya, si la gente se convence, viene, se lo convence. Esa es la razón de las, ni las remetas, ni los sábacos. Los sábacos somos bastante más caras. Los sábacos obliga a una forma de cálculo, a una forma de conteo, que no existe en el mundo. Es que te enseña más, que el semeque o cada 20. El aracos es lo que está debajo de cualquier cuenta. Imaginaos esta cuenta. ¿Qué es lo que estáis viendo ahí? Esta es la tabla que sirve de soporte al lavado. Y aquí está el cardón de las unidades, aquí está el alambre de la arceña, aquí está el alambre de la arceña. Bueno, cuando aquí empiezas a echar, como solo te caben nueve, has echado cuatro y ya tienes diez, las vacías, y pasas una a la siguiente, que es la que te lleva, y te obliga a que siempre tengas que sumar por orden de unidades, y siempre empezando por la derecha y tal. O sea, esto es completamente artificial. Esto no es normal, esto es un estorno. ¿Por qué? Pues déme fuego. Yo también le digo, se está bien y alentando. Yo le digo, dejadlo para el invierno, que se va para el que no se está bien. ¿Entendéis fuego? Y si no me platico, a la de la arceña. Y si no me platico, también hay. ¿De acuerdo? Ya tenemos aquí. Bueno, no se caiga. 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 Gracias.